Anoche, ya a altas horas de, valga la redundancia, de la noche, llegó el cargamento abandonado de 461 kilos de cocaína en el límite entre Concepción y Amambay. Según pudimos conversar con la fiscal Fabiola Molas, nos había indicado que agentes de la CENAT, el Servicio de Inteligencia, ellos estaban trabajando porque tenían conocimiento de que aviones aterrizaban en ese lugar, en una pista clandestina de aproximadamente 800 metros, 800 metros. Entonces hicieron un trabajo en forma conjunta con la Policía Nacional, la Fuerza Tarea Conjunta, hicieron sobrevuelos sobre la zona y se percataron de que había algo allí. Entonces fueron, incluso nos dijo que era difícil el acceso a llegar a esta zona, y encontraron el cargamento oculto ya entre los yuyales, oculto de los yuyales y una camioneta abandonada y un bidón con combustible para aviones, combustible refinado, estamos hablando, para aviones. Entonces eso fue el cargamento que se dejó allí, entonces se abandonó, se confiscó ese cargamento y se trajo hasta Asunción y pesó 461 kilos, ahí estamos observando distribuidos en panes, bien hecho ya como para irse a otro lugar. Supuestamente, no, una carga importante, estamos hablando de una pérdida de 2 millones de dólares aproximadamente. Este no es la boca de fumo ni el cheficero. No, no, es cheficina, no, 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 esto es a gran escala ya, digo. Además estamos hablando de cocaína, ¿verdad? Y este que estamos observando, no estamos hablando de dulce de maní, ¿verdad? Precisamente pues pareciera, eso cuando... Caí ladrillo. Caí ladrillo, ¿verdad? Sí, envuelto pareciera así, ¿verdad? Le parece, pero no son, ¿verdad? Este ladrillo loco sería, ¿verdad? Es verdad, en otros términos. Sí, estamos hablando y ya está proveniente del avión, supuestamente provenía de Bolivia y el destino final sería ciudades de Brasil. Sería, o sea, una escala acá en nuestro país, probablemente iban a salir por el territorio paraguayo para irse hacia el Brasil, o uno imagina, ¿verdad? Porque lo de la Obliviana iba a ser más complicado y se confiscó este cargamento y ya está a menos 461 kilos de cocaína, está en la base acá, en la central de la Senat. La camioneta fue llevada a la base de la Senat en Pedro Juan Caballero, por una cuestión de, como ya la fiscal lo dijo, una cuestión logística porque allí tenemos espacio, pero, mira, por la cantidad de bidones. Impresionante. Bueno, compaite todo el operativo, ¿verdad? Y nos dijo una zona boscosa, difícil de ingresar, son los que son del lugar únicamente pueden manejar, desde arriba poco o nada se ve, dijo, pero pudieron observar la pista de aterrizaje y con el helicóptero llegaron hasta ese sitio. Vayamos a escuchar a la fiscal Fabiola Molás. Se verificó efectivamente la situación de la avioneta en vuelo irregular, la existencia de una pista clandestina en dicha localidad, que en base a las coordenadas levantadas por la fuerza operativa en el lugar, pudo derivar el día de la fecha en el hallazgo oculto, en una zona boscosa de 15 bolsas, que cada una de ellas contienen 30 panes y que totalizan aproximadamente 461 kilos de supuesta cocaína. Bueno, eso como ustedes saben, tiene un valor económico muy elevado. Aproximadamente, de acuerdo a los datos que manejan aquí los de la Senat, hablamos de más de 2 millones de dólares del valor de la mercadería incautada, que como ustedes saben y si conocen, la zona es bastante dificultosa respecto a lo que implica un operativo de esta calidad o en esta condición. También incautamos bidones, presumiblemente nafta de uso de aviación. Como les decía, los datos que manejamos hablan de un tráfico internacional por vía aérea. Originariamente, estimamos, presumimos, de que vendría de Bolivia y a través de nuestro país, su distribución y tendría esta sustancia de destino final la República de Brasil, ¿verdad? Gracias.